Padre Santo que estás siempre conmigo, que me guardas y me haces muy feliz, y yo te pido que tu gracia nunca me abandone, que no me permita desmayar, que pueda servirte siempre, fiel hasta la muerte, y al final yo sea coronado, coronado. Todo levante su mano, levante su mano. Padre Santo que estás siempre conmigo, que me guardas y me haces muy feliz, y yo te pido que tu gracia nunca me abandone, que no me permita desmayar, que pueda servirte siempre, fiel hasta la muerte, y al final yo sea coronado, coronado. Padre Santo que estás siempre conmigo, que me guardas y me haces muy feliz, que no me permita desmayar, que pueda servirte siempre, fiel hasta la muerte, y al final yo sea coronado, coronado. Padre Santo que estás siempre conmigo, que me guardas y me haces muy feliz, y yo te pido que tu gracia nunca me abandone, que no me permita desmayar, que pueda servirte siempre, fiel hasta la muerte, y al final yo sea coronado, coronado. Amén, aleluya, quien vive, a su nombre.